Hay un predio que se llama El Lago, que está en el Castillo, bueno, que es el Frente, que es un lindo predio, no sé si... Sí, sí. Para el Frente, averiguar... El predio lo conozca. Si vos tenés ganas de participar para hacer un bien, poder... En lugares que necesitan ayuda, hay patios para el mismo. ¿Qué necesidades? ¿Qué somos? Tres, cuatro, vamos a ponerle por acá, mis colegas, por acá, este colegio, por acá, por acá, por la zona de todos los comercios. ¿Hacemos? ¿Por el computador o por el computador o por la piche? Y le ponemos la piche que venga, que pasa, que listo, para ahora le ponen esta escuela. Y listo, lo ponen los comercios, la gente se va, o sea, mira, hay un calcán. Todo es convocatoria. Lo que tiene más difícil de conseguir, vuelvo, es el lugar. El lugar, por las características, para que entren todos y después que tienen que tener baño, porque viene gente, familia... Y no tener problemas, no tener problemas con lo que es municipalidad, policía, todo eso tenés que tener, o sea, pedir permiso. Acá está barro, acá está barro. No tener problemas con el colegio, por ahí. Habría que ver. No, borlas con el colegio, no, borlas con el colegio. No, borlas con el colegio. Yo voy a averiguar. Borlas con el colegio. Y vamos a la dirección del colegio. No, por favor, que hacemos una reunión donde al colegio... Si al colegio, escuchame, si al colegio le falta pintura, no puede apuntar. No, al colegio puede ser averiguar. Al colegio, vos estás ayudando a un colegio que le faltan cosas, no le vas a sobrecargar con otras cuestiones más. Si no, de última, sabrías que ver. Otras son comedores. ¿Vos estás sobrecargando? Al colegio le conviene tanto concentrada para el colegio. Sí, pero sabría que... No, eso habría que averiguar bien. A averiguar cuáles son los requisitos. Claro, cuáles son los requisitos. Pero, ¿dónde la averiguas eso? ¿Por qué, en la municipalidad? Por ejemplo, hoy en el primer ejemplo... O sea, vos que está en Cañuena, por qué, por esa antigüena municipalidad hay cañuelas. Ahí el predio, el predio de la rural en Cañuena, siempre se hizo también, y es un predio enorme. Muy lindo. Ah, habría que averiguar cómo se... Igualmente a la municipalidad hay que avisarle, vos no pedir, ocupar, por más beneficio que sea. Es cierto, hay que averiguar. Incluso si un municipio lo va a ver bien y hasta te va a...